Hola amiga de Dios Tengo mucha amistad aquí Entran todos damas Como caballeros y los muchachos Buen día ¿Tú bien? Que bueno Sí, tú también Cuídate El día que me hicieron El día de los enamorados Que vinieron los de la turna de aquí De la UPR Me trajeron una serenata a las muchachas ¿Y cómo se sintió cuando le trajeron la serenata? Orgulloso Bien orgulloso Ok, que sigan adelante Dios le tiene muchas cosas buenas a ellos ¿Qué? ¿Qué? Gracias.